Acaba de terminar la pelea entre el Canelo y Triple G en Las Vegas. Los famosos que han acudido al evento comienzan a abandonar el recinto y atienden a la prensa sobre la polémica decisión de los jueces. Vemos por allí a Prince Royce, Arturo Carmona, Mike Tyson o el comediante George López. Minutos después, aparece por allá Cristian Castro. El cantante había acudido a la pelea junto a su madre Verónica Castro, como vimos en este video, que subieron junto al Canelo. Pero esta vez, nadie esperaba que al salir y escuchar las preguntas de la prensa, Cristian decidiera escapar. La impresionante velocidad del cantante nos hizo perder su pista en un primer momento. Aunque la llegada de nuestro veloz reportero Alex Rodríguez fue clave para no perder la pista del veloz gallito. La persecución duró unos minutos, hasta que observamos como el cantante se dirigía hacia una peligrosa carretera. Cristian, Cristian, me hago la carretera. Paramos aquí la imagen. Un instante para que observen a Cristian Castro tratando de detener un vehículo sobre la carretera. Le damos el play de nuevo. Finalmente, nuestro reportero consigue llegar hasta la carretera donde se encontraba Cristian. Y esto fue lo que sucedió. Cristian. Se ha ido con otra persona, ¿no? Pues efectivamente, Cristian consiguió subirse a un coche con varios desconocidos que incluso se acomodaron para hacerle un hueco. Una imagen realmente surrealista que dejó así de sorprendido a nuestro fatigado reportero. Cristian se acaba de subir a un coche desconocido y bueno, supongo que para salir lo más rápido posible de este lugar. Sin duda, una nueva y peligrosa travesura del hijo de Verónica Castro. Y una divertida sorpresa para los jóvenes del carro. O si lo prefieren, los nuevos amigos de Cristian Castro. Cristian, ¿cuándo ve el resultado? ¿Cuándo ve el resultado? Bueno, el conocimiento es fundamental. Es algo que hablamos en el filme. Y ambos nosotras son muy amados. Y cuando ven de... Maybe it's time to let the old ways down.